... Tenemos el movimiento con el número dos a Divina de la Loma. Divina de la Loma tiene registro de enunciado el casco, 81, 2, 34, 49 meses de edad, color castaño, hija de Babalú, en ilusión, criador y propietario de Don Marcos Güemes. Pasa en el creyero La Loma, en el municipio de Turbaco, departamento de Bolívar. Divina de la Loma monta Don Víctor Reyes. Gracias. 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 Gracias.